Hola a todos. En la última lección, nos familiarizamos con la fórmula que describe la salvación real de cualquier sistema. Por favor, quienes trabajaron con esta fórmula, compartan su experiencia. O si tienen alguna pregunta acerca de esta fórmula, compártanlo y la examinaremos. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo vas? Tu micrófono está apagado. Préndelo, por favor. Valeria, ¿trabajaste con la fórmula? ¿Fue claro trabajar con ella? Respuesta. No, no trabajé mucho, pero en general está muy claro cómo trabajar con ella. Lo que comprendí es que la realidad se crea por sí misma, con nuestra percepción individual y la percepción colectiva. Y estos dos puntos también tienen que estar enfocados con nuestra meta. Sí, así es. Eso significa que Valeria se dio cuenta de que la realidad se crea cuando nuestra percepción individual, la percepción multiplicada más cuando estamos claramente mantenemos el enfoque de la meta en nuestra cabeza. Al nosotros mantener el enfoque en el objetivo, la fórmula nos ayuda específicamente. Con todas las conexiones que suceden en la realidad. La fórmula toma en cuenta todas las conexiones. Entonces, al trabajar con este sistema matemático, en gran medida simplifica todo. Cuando una persona sabe exactamente que con una acción muy simple, que con la acción del poder de X, captura un evento específico, corrigiéndolo en un espacio específico. Entonces, X potencia N y nos ayuda a identificar cualquier número de una serie natural. O sea, nos ayuda a encontrar un número que viene de nuestra mente o que viene a nuestra mente. Y esta es la función misma de la realidad divina, que describe cómo la salvación se lleva a cabo. Mientras tanto, G enseña cómo el resultado cambia. Cómo la realidad cambia. Toda la realidad cambia de acuerdo a nuestro objetivo. Este es un mecanismo muy poderoso para el desarrollo del control de la clarividencia. Porque nos estamos concentrando muy intensamente en el espacio del grado X. ¿Qué empodera la norma de nuestro objetivo, de nuestro acontecimiento deseado? Por ejemplo, Valeria, ¿en qué evento, en qué tarea o objetivo te estás enfocando? Valeria responde, quiero estabilizar mi lugar en la vida. Valeria, ¿podrías ser un poco más explícita? Valeria, por ejemplo, ¿qué es exactamente lo que quieres? Valeria responde, quiero establecerme en un lugar, encontrar un hogar, encontrar un hogar para mí y establecerme allí, para vivir allí de manera estable. Lo que significa que Valeria dice es que quiere más estabilidad en la vida, para encontrar exactamente su lugar. Valeria, entonces lo que vas a hacer de una manera constante es percibir con exactitud que tu objetivo ha sido implementado en lugar de la luz. Dime, Valeria, ¿qué imagen viene a tu mente cuando percibes que tu objetivo ya se ha implementado? Valeria dice que casas en el lugar correcto, cerca del mar, ella quiere una casa y ahora ve que se ha encontrado una casa en un lugar perfecto donde ella tiene acceso a diferentes servicios. Valeria, entonces, cuando trabajas con esta fórmula, por favor, mantiene tu concentración de una manera específica. Valeria, entonces, cuando trabajas con esta fórmula, te escoge el continente donde quieres vivir, el área específica, en qué ciudad, por ejemplo. Y de una manera muy concreta, pones estos objetivos en la letra X. Valeria, ¿estás haciendo el control? ¿Estás haciendo la concentración? ¿Has podido imaginarlo? Valeria responde, sí, lo he podido hacer. Y resulta que todo el esfuerzo de tu concentración se encuentra en toda la fórmula, y en todo el mundo, y es muy poderoso. La concentración se visualiza mediante una pregunta, resuelta específicamente. Por favor, concéntrate. Vamos a hacer esta concentración más fuerte. Por favor, percibe toda la fórmula. Puedes percibir que esta fórmula está brillando. Tú también puedes percibir, percibirla más intensa y hacerla más fuerte. Y se abre un espacio físico específico, un lugar específico y el color de tu concentración para hacerlo. Tú puedes percibir de una manera concreta una realidad más concreta. Por ejemplo, en lugar de esa letra X, cuando haces una concentración, la puedes hacer más fuerte. Te ves en una casa específica, en un lugar específico, donde todas las condiciones son buenas para ti. Puedes concentrarte intensamente en esta realidad concreta, y así se hace más fuerte. Te conviene. En general, crearás esta realidad en este momento. Y ahora, en lugar de la potencia N, fija cualquier número que venga a tu mente. Valeria dice que vino a su mente el número 9. Fantástico. Diferente gente percibe diferentes números para diferentes tareas. Tú percibiste el número 9 y lo fijas en tu concentración. Percibe los pasos concretos de desarrollo para tu objetivo. Mantén la realidad en este estado. Es decir, toda la realidad se mantiene en la dirección de desarrollo que necesitas. Valeria, ¿puedes sentir este control tan fuerte a través de la fórmula? ¿Puedes sentir este control tan fuerte a través de la fórmula?